Son tres contra uno, Córdoba, Murillo enfrentó al arquero, Murillo, gol de Venezuela, increíble. Eran tres contra uno, se abrazan todos, créanme, si algo le faltaba a la noche, un desacople defensivo en ataque, un contraataque terrible, a los cinco minutos del segundo tiempo, el pase fue de Córdoba, la definición fue exacta de Murillo frente a Chiquito Romero, gana Venezuela, y es noticia, Venezuela uno, la Argentina cero, Murillo el autor del gol. Otra vez no encontró pase rápido, Vanega se cerró y chocó, y Argentina quedó expuesta, hubo un cruce de Otamendi que fue lejos a buscar, el rebote terminó de desordenar defensivamente a Argentina con espacio, no llegó, en el retroceso a Cunha, y ese último pase dejó solo a Murillo frente a Romero. Insólito resultado por lo visto en el primer tiempo. Que se esguan en las eliminatorias. Allí la va manejando Pizarro, muy libre en la derecha, Lautaro Costa, va Cunha. Zafa bien a Cunha, busca el penal a Cunha, mete el centro. Gol, 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 Argentino, no vuelve a latir el corazón, momento de angustia, momento de tensión, casi en contra de Felscher. Se abrazan todos, sacaron rápido del medio, creo que fue en contra de Felscher. Felscher intentó meter a Icardio, el centro fue magnífico de Cunha. Fue de Felscher en contra, así nomás. Argentina 1, Venezuela 1, Felscher en contra, autor del gol. Bárbaro Cunha, que le gana siempre a García como le ganaba Di María. Encontró pase atrás.